Todos los indocumentados que arriban a los tres albergues para migrantes que existen en el estado lo hacen después de sufrir asaltos, violaciones sexuales, secuestros y otros tipos de vejaciones por parte de bandas delictivas, autoridades y los mismos pobladores oaxaqueños, denunció el administrador del Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca, Benito Elías Barbosa. En lo que va de 2015, el Centro del Migrante ha atendido alrededor de 600 ciudadanos centroamericanos y todos han relatado algún tipo de abuso, detalló el activista. A mí me conmueve tanto y me indigna muchísimas veces la situación en que llegan los migrantes porque lo primero que nos llegan a decir es que las autoridades no están realizando nada. Ahorita lo que se ha registrado mucho con los migrantes o que nos cuentan mucho los migrantes es que ha habido varias denuncias de secuestros, de violaciones, de robos, después del año pasado que se incrementó el plan Frontera Sur. Junto con Arriaga, Chiapas, las zonas más inseguras por las que tienen que atravesar los centroamericanos se ubican en el Istmo de Tehuantepec, entre los municipios de Chagüites y San Pedro Tapana Tepec, explicó Elías Barbosa. Además, adelantó que el número de agravios contra indocumentados se incrementará en el mes de diciembre, pues este es uno de los periodos donde se registra mayor tránsito de braceros en la frontera norte. Nos llegan migrantes más lastimados, nos llegan migrantes con más problemas de asaltos y siempre les preguntamos, ¿has hecho una denuncia? Sí, esto quiere decir que las autoridades ya lo saben, pero no están haciendo nada. Así es. En su mayoría, lo mínimo que les ha pasado es eso, el robo. Por ejemplo, para viajar, ahorita como ya no pueden subirse al tren por el plan Frontera Sur, pues están caminando o están tomando la combi o están tomando el taxi. El otro día nos llegó un migrante de Guatemala que tuvo que tomar un taxi, le dijo me llevas a Oaxaca, le dijo te cobro 400 pesos, se subió, 10 metros después le dijo bájate, tú eres migrante, no te puedo llevar y no le regresa el dinero. Junto con el albergue Hermanos en el Camino, el Centro de Orientación del Migrante, son las dos únicas instituciones que sin ánimos de lucro ofrecen ayuda a los indocumentados que pasan por Oaxaca en su travesía hacia los Estados Unidos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.